Me gustaría que haga una síntesis de las persecuciones a las que algunos sectores de la justicia la someten todavía hoy. Bueno, para comprender esto hay que entender que en varios juicios que tengo, nunca puedo conseguir que continúen o ganarlos cuando tengo todo para ganarlo. Esta es una manera. Otra de las maneras es a través de presiones personales, de distanciamiento familiares, etcétera, etcétera, para quebrarme como persona. De todas maneras, en el camino que estamos, vamos muy bien. O sea, vamos a llegar a buen puerto. Usted en esto que describe, describe un comportamiento corporativo de la justicia muy cerca del poder económico y mediático. Sin duda, sin duda. Es decir, acá no hay ningún hecho casual. Los dictámenes no solo se le hacen al gobierno, se los hacen a cualquier ciudadano. Esto depende de qué lado estés. Yo tengo uno de los juicios que para mí es muy importante y la oferta que me han hecho es, si firmo ciertos papeles, me van a dejar que yo pueda tocar a mis nietos. O sea que es muy importante. Y en el caso Circuito Camps, ¿ha obtenido las respuestas que esperaba? ¿Piensa que la condena va a estar a la altura? Yo no dudo que va a estar a la altura y no nos tenemos que olvidar de que hemos logrado, gracias a ese juicio, que sean juzgados y que uno de ellos rompa el pacto de silencio y reconozca que fuimos secuestrados y torturados. Esto logramos que uno de ellos lo ha reconocido. Basta de esta historia de que no pasó nada. Es en torno a papel prensa y la investigación, si usted tiene expectativa de algo nuevo que se aporte y si no, ¿qué espera también de parte del Parlamento en la Argentina? Sin duda, espero de parte del Parlamento. No creo que se agreguen cosas porque la Secretaría de Comercio, que han hecho un trabajo maravilloso, sobre todo el equipo que dirigió Marta Cascales, que es la esposa de Guillermo Moreno, que se han convertido en parte de mi familia, me protegen muchísimo y me ayudan. Realmente yo no dudo, y además porque yo me siento absolutamente protegida por la Presidente, es decir, la Presidente está en esto ayudándonos a todos. Yo le pregunto por el Parlamento por el proyecto de papel prensa, en ese sentido, si allí usted espera que eso pueda prosperar, si ha vuelto a tener contacto con legisladores. El proyecto por ahora está encajonado, no está funcionando mucho, digamos, pero yo pienso que después de esta traba de ahora, que salgamos de esto, todo va a salir inmediatamente detrás. Eso es lo que espero, ¿no?